Música Y quiero comenzar con dos videos amigos, porque a este gobierno se le agarran las mentiras muy cortas y muy rápidamente. Ya hemos dado cuenta aquí de como han dicho que por las sanciones no pueden traer medicina, no pueden traer alimentos, cosa que ha sido desmentida totalmente y no está en ninguna de las naciones. Inclusive ahorita abrieron, como nos decía antes Emilio Figueredo, la posibilidad de que la tecnología, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, está exento de cualquier embargo. Pero bueno, agarramos en otra mentira al presidente Maduro. Veamos qué dijo. Que las firmas que el pueblo ha dado, lo ha hecho obligado y chantajeado por el gobierno. Que el gobierno ha chantajeado al pueblo, que le va a quitar la caja CLAC si no firma. Levanten la mano los que han sido chantajeados. Nuestro pueblo es un pueblo consciente y libre. Quien ha firmado es porque le ha dado la soberana gana de firmar. Bueno, eso dice Maduro, pero tenemos un video que grabó una de las personas que recibe la caja CLAC y a la que obligaron a que firmara la carta contra Trump, contra el embargo de Trump, porque si no, no iba a recibir más cajas. Veamos. No es culpa de la oposición, no es culpa de uno, es culpa de las malas políticas de este gobierno. Malas políticas. Malas políticas de este gobierno. ¿Entonces le botamos una cuenta, señor Gilles, cómo hace y esperamos 48 horas? No me importa, me lo puedes depositar 48 horas como tú quieras, mi amor, a mí no me importa. Lo que no consigo es que ustedes tengan una planilla para que uno venga a firmarle, para recoger ustedes su bendita firma, para mandárselas a Trump. Que yo te aseguro que Trump va a agarrar todas las firmas y las va a poner así todas las rungas de escritorio sin pararle pelota. Bueno, ahí está descubierto, las mentiras son muy cortas. Más gruñón que efectivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este 12 de septiembre que su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, se pasó de la raya en la política hacia Venezuela. Textualmente dijo, yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya y creo que se ha demostrado que yo tenía razón. Sobre su posición frente a la situación en Venezuela, dijo que mantiene una política firme hacia este país y está pasándolo realmente mal Venezuela y estamos tratando de ayudarlos en una forma humanitaria, dijo. Recordemos que hace unos meses ya Trump había llamado al botón a sus asesores sobre Venezuela ante la inoperancia de las acciones emprendidas o a medio emprender. Le parecían mucho ruido y pocas nueces. Las discrepancias entre Bolton, que se creía guapo y apoyado por Trump con el Departamento de Estado y la misma Casa Blanca, por no decir con el encargado del capítulo Venezuela, Elliot Abram, llegaron a su límite esta semana con la discrepancia interna con Trump sobre si recibieron o no a los talibanes de Afganistán en Camp David. Es decir, cuando Trump lo designó en el cargo, el expresidente Jimmy Carter alertó sobre el peligro de tener un extremista tan peligroso e irracional de ultraderecha al lado del presidente que tiene el botón rojo para lanzar la bomba atómica. La Roja Destrucción lo titularía. El gobierno de Portugal pone a la venta, amigos, el buque tanque propiedad de PDV Marina Parnaso, un buque único en el mundo porque formaba parte de la llamada flota de los Lake Max, que son buques especialmente diseñados para PDVSA poder transitar por el canal del lago de Maracaibo, optimizando así su capacidad de carga. Solo Venezuela poseía buques tipo Lake Max, en otras palabras, son un patrimonio marítimo de nuestro país. Lamentablemente, el buque fue al dique seco del astillero de Lisnave hace ya más de un año y por falta de pago por parte de PDVSA al astillero y a la autoridad marítima de Portugal, el buque fue confiscado y ahora puesto a la venta de conformidad con el ordenamiento jurídico marítimo internacional. Una verdadera vergüenza para nuestro país que nuestra principal industria petrolera pierda un buque por falta de pago. Es aberrante. Ya la situación de los tripulantes también era insostenible desde hace mucho tiempo, puesto que los sueldos y viáticos en dólares no les llegaban durante su estadía en el dique. Nunca se ha hecho tanto por destruir nuestra capacidad productiva como ahora. Y lo peor es que nunca se tuvieron las oportunidades de oro de estos últimos 20 años y que en vez de aprovecharse para beneficio y crecimiento de nuestro país, se dejó de aprovechar por ignorancia, fanatismo, ambición, mediocridad y una abierta y descarada súper corrupción. El peor daño que se le ha hecho a PDVSA, al país, trasciende más allá de lo material. Esta gente ha destruido la imagen corporativa de la que otorga fue una de las cinco principales petroleras globales. En contraste, hoy PDVSA está referenciada como una industria manejada por la mediocridad, la corrupción y la improvisación. Ello conlleva la destrucción del buen nombre de nuestra patria a nivel internacional. Y no es asunto de ningún bloqueo. El bloqueo nuestro no viene de afuera, viene de nuestras entrañas. Como sociedad viene de nuestra gente. Genéticamente, si se quiere ver de esa manera, países con más años de bloqueo y con menos recursos que el nuestro han desarrollado una industria autóctona para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo que el bloqueo, entre comillas, más bien se ha constituido en una oportunidad de desarrollo endóeno, como tanto se cacareaba desde nuestras instancias gubernamentales. El asunto es que dichos países están conformados por sociedades donde se respetan los principios, donde hay disciplina para el trabajo, donde el anciano es un ser respetado e idolatrado por su experiencia y sabiduría, donde hay patriotismo e ideal de nación. En Venezuela hoy día perdimos nuestra flota petrolera y mercante. Además, cosa muy lamentable, pero lo peor es que hace tiempo es la llegada de Chávez al poder y continuado con la misma irresponsabilidad por su designado reemplazo, nos perdimos como nación, como patria y como sociedad. Y eso sí va a ser muy difícil de recuperar. Hay que pedirle al cielo que nos ayude. Vamos ahora con la PDVSA rusa. La informaron varias agencias noticiosas, entre ellas la Española F. La petrolera venezolana abrió en Moscú su oficina europea. Esa oficina se encontraba antes en Lisboa. La representación ya está en funcionamiento y fue inscrita en los registros públicos rusos. Declaró el responsable de PDVSA Rusia, Andrei Grishchev, a la agencia RIA Novosti en una declaración. Según la fuente, la placa corporativa de PDVSA ya identifica la oficina ubicada en la céntrica calle moscovita Arbat, una avenida principal de Moscú. A su vez, el registro estatal unificado de personas jurídicas de Rusia informó que la sociedad de responsabilidad limitada, PDVSA Rusia, fue inscrita a principios de agosto. Recordemos que en marzo pasado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció que la oficina europea de PDVSA se trasladaría de Lisboa a Moscú, ya que Europa no estaba en condiciones de garantizar la integridad de los activos venezolanos tras la oleada de intervenciones de propiedades de Venezuela en el exterior promovida, dijo ella, por Estados Unidos. Cito ahora a Joe Magdaleno, buen amigo y politólogo que ha estado con nosotros en el programa. Ha venido analizando y explicando desde hace más de un año los distintos tipos de transiciones de dictaduras a democracia en más de dos docenas de países en conflicto y sin tener conflicto también. Su último tuit es contundente y dice, ¿en qué caso se acusó al régimen autoritario de vínculo con el narcotráfico entre los que experimentaron transiciones a la democracia? Dice él, lo repetiré por tercera vez. Eso se ha invocado en Bolivia, en Chile, en El Salvador, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay, en Perú dos veces, en 1980, año 2000, en Burkina Faso, en Níger y Mali. Viene al caso cuando cada día se descubren más vínculos gubernamentales, civiles y militares con los grupos irregulares colombianos como el ELN y la FARC, así como con grupos del Caribe y Surinam en narcotráfico. La pregunta es la respuesta a las repetitivas interrogantes que siempre le hacen a Magdaleno en las redes. Así que cerramos así, amigos, los runes por hoy, será hasta una próxima oportunidad. Los espero en el próximo show de Boca Randa por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía. ¡Gracias!